Hola a todos, ya aterrizamos y me encuentro en el aeropuerto de Gransford o algo así que está ubicado en Sydney, vamos camino a buscar la maleta para poder tomar el otro vuelo que me lleva directo hacia Keynes, así que acá estamos ya que me lleva directo hacia Keynes que me lleva directo hacia Keynes